Bueno, este es, me gusta a mí el interato, me voy apenas a recubrir del Zócalo. Háblame tus amigos, ¿sí? 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 Ahora, esto es una forma muy rica, voy a ponerlo en un poco como un poco de forma para ustedes. Pero lo que veo mucho de esta área es que es como un portal de la consciencia, y como he estado caminando y he estado en las cosas naturales, desde que he estado en la roca de la observación, hay un portal de la consciencia que está creciendo más grande, así que hay mucho más de lo que se puede ver aquí. Aquí debajo de la tierra, hay un gran portal o energía, que es como un mirador, y si my eyes shut my eyes y se mueve a mi consciencia, el dark, pequeño punto se mueve mucho, mucho más, y cambia en hue de un turquoise, un centro de turquoise y un azul azul, Así que hay algo que está pasando aquí, y si fuese pygmies o los pequeños que realmente hicieron esto, es un maravilloso. Es un maravilloso situación para estar en. Ahora, debajo de aquí hay loads de pequeños pasas que son pequeños, muy pequeños. Entonces, literalmente solo pequeños pueden entrar. Así que es como un pygmy race. Y hay hieroglyphs. Hieroglyphs. Wow. Están algunos de los glimpses que están en el lado de la observación. Están algunos de los tunnels que están dentro de la observación. Notice cómo pequeños y pequeños son. Están algunos de los tunnels que están dentro de la observación. Este es un pequeño área, un pequeño área, porque hay un pequeño reflejo dentro de la observación. Y luego hay una persona upside down. Gente, están en el interior. Por ejemplo. Esa estárvулamente al tirarna. Está doblando el deterioro en el diá freakedo. Están haciendo energía. Así está. Están viendo la parte alta de las spirits. This has done it. We nearly are at the sight of the dancers. You can see here there are dancers on the wall. This is a bit internal really but still quite amazing. Inside the walls. Absolutely amazing. This is very impressive. I'm sorry. We move on to the wall. We can make it that we can get it. Here, we can turn it over here. These are all the chairs. We can't stand it. There are the chairs. I should go here. We're miss on the other side. I'm so excited. Gracias. This is the chapel. It's got, quite interesting, that top bit, looks very much like the serpent glyphs, like swimming creatures, and the copy is inside, I'll just zoom in a bit in there. This is jeweled. This is where I'm going to be stuck in my mind. I'm going to break the Mittelmeath eagle, and we're going to be stuck in my mind. Go ahead. Gracias.